Oh, madre mío, si es posible pasar de mi esta copa, pero no sea lo que yo lo quiera. ¡Ciego, Diego! ¡Ponte para aquí arriba la noticia! ¡San de mi amor, cruz y clavón, disco me ha hecho libre del pecado! ¡San de mi amor, cruz y clavón, disco me ha hecho libre del pecado! ¡San de mi amor, cruz y clavón, disco me ha hecho libre del pecado! ¡San de mi amor, cruz y clavón, disco me ha hecho libre del pecado! ¡San de mi amor, cruz y clavón, disco me ha hecho libre del pecado! ¡San de mi amor, cruz y clavón, disco me ha hecho libre del pecado! ¡San de mi amor, cruz y clavón, disco me ha hecho libre del pecado! ¡San de mi amor, cruz y clavón, disco me ha hecho libre del pecado! ¡San de mi amor, cruz y clavón, disco me ha hecho libre del pecado! Viva el héroe que viene mi vida ¡Suscríbete! 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 No hay tormentas para ti, no hay grave, no hay enfermedades para ti, para ti no hay nada imposible, para ti. No hay tormentas para ti, para ti. No hay tormentas para ti, para ti no hay nada imposible, para ti. No hay tormentas para ti, para ti no hay nada imposible, para ti. No hay tormentas para ti, para ti no hay nada imposible, para ti. No hay tormentas para ti, para ti no hay nada imposible, para ti. No hay tormentas para ti, para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada imposible, para ti. No hay tormentas para ti, para ti no hay nada imposible, para ti. No hay tormentas para ti, para ti no hay nada imposible, para ti no hay nada imposible. Vamos a apagar aquel que nos rescató, nos sacó de las tinieblas y nos atrajo a su luz admirable, sin el cual nada de esto sería posible. Vamos a apagar alguna luz, por favor, y vamos a presentar este cuento. El pastor de Canovella, por favor, que haga una oración presentando todo al Señor. Bendecido seas por siempre, soberano Dios de toda la gloria. En esta noche, Señor, te damos gracias por el honor que nos concedes de poder estar en tu presencia. Poder adorarte a ti, Señor, y llamarte Padre, y clamar a ti, Dios mío, con un gran amor reverente a tu presencia. Oh Dios, en esta noche, Señor, estamos dichosos y contentos de poder estar en este lugar, oh Dios. Aleluya, sabiendo, Señor, que somos tu amada, ruego, Dios, Señor, que tu presencia nos bendiga. Aleluya. Que tome, Dios mío, los utensilios de las calaballas. Bendice a tu siervo como siempre lo haces. Bendice, 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 bendice. A tus ojos cerrados seguimos adorando al Señor. Vamos a preparar una alabanza de adoración. Mi hermano Canin, por favor, que también adore al Señor. Gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Amén, aleluya, te adoramos a ti, Cordero de Dios. Sigue adorando al Señor, por favor. Quisiera escuchar al pueblo adorar al Señor. Amén, aleluya. Mi hermano Franquito de Sabadell, también que adora al Señor. Bendito Rey de los cielos, un maravilloso Dios de toda la gloria. Te doy gracias, Padre mío, por que una vez más nos permiten adorar. Llévatelo, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que aquí se encuentran, Padre amado. Quiero robarte y suplicarte, Señor, que vengas bendiciendo de una manera poderosa y superar más eterno. Quiero robarte, Señor, que vengas fortaleciendo a los debilitados, Padre mío. Que vengas levantando a los caídos, Dios eterno. Quiero no acordarnos, Señor, de los enfermos del medio de tu pueblo, Padre mío. Para que tu mano soberana venga levantándonos, Dios eterno. Quiero robarte y suplicarte, Señor, que vengas habitando en medio de cada banco, Señor. Y que vengas bendiciéndonos a través de ellas, Padre mío. Que tu Santo Espíritu sea ganatorio en este lugar, Padre mío. Cultívanos, Señor, en mi alma, como tú eres en el tiempo, Padre mío. Llóranos, Señor, de tu Santo Espíritu de vida, Señor. Glorifícate en medio nuestro, Padre mío. Te doy gracias por todas las cosas, Señor. Ayúdanos a retener y guardar de lo que te recibimos para la gloria de Dios, Padre mío. Gracias por todo en el bendito nómina de Jesús, Padre mío. Aleluya. Venga, es alabando de adoración. Aleluya. Vamos a seguir cantando al Señor. Amén. En esta noche, si cerramos nuestros ojos y le damos la gloria al único que es el aménete. Si estás dispuesto a adorar al Señor, Dios está dispuesto a bendecir. Señor, creo que si todos los que vemos aquí nos proponemos adorarte en esta noche, Dios se va a mover. Que si tú derramas el alma ante su presencia, Dios en esta noche puede bendecirte. Creo que Dios puede restaurarte. Creo que Dios puede hablarte. Pero necesitamos en esta noche un pueblo dispuesto a darle la gloria a Dios. No hemos venido aquí por los méritos de ningún hombre. Lo repito, estamos aquí por los méritos de Cristo. Así que mientras el coro canta, ¿qué te parece si le das a Dios la gloria? ¿Qué te parece si cierras tus ojos y empiezas a derramar el alma? ¿Qué te parece si le dices a Dios gracias por tu muerte, tu resurrección? Gracias por tu sangre y vidrio. Gracias porque me has rescatado. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque cada día te tengo mi vida, en mi corazón, en mi hogar, en mi familia. Gracias porque no dependo de ningún hombre. Gracias porque cuando todos me señalaron, tú me tendiste la mano y me levantaste. Gracias porque cuando todos me dieron la espalda, tú viniste, saliste corriendo. Con el padre de mi hijo pródigo, me saliste al encuentro y me abrazaste. Gracias porque por mucho que se empeñó el enemigo, el susurrar me ha dejado oído que tú ya no me amabas. Una mirada tuya me demostró que a pesar de mi traición, tu amor era más grande que todos mis pecados juntos. Yo creo que no puede haber silencio donde hay vida. Como un pueblo estará callado ante la presencia de un Dios tan grande. Me niego, señores, no estoy aquí por ninguna visita. Estoy aquí por aquel que murió y resumido. El inconverso que se mire, el inconverso que siga con los ojos abiertos extrañado. El apartado si quiere, en esta noche que tiene sus ojos, inclina el rostro y que llore. Pero habrá aquí una iglesia redimida que esté dispuesta a adorar al Señor. Tendría que estar temblando esto. Tendría que estar escuchando en todo el barrio de la amiga la adoración en esta noche. Cierra tus ojos. No esperes a nombre cuando ya está aquí Dios. Cierra tus ojos y adorale. Venga, es a la banda. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre. Y adoramos a ti Rey. Me he acostumbrado al eco de tu voz. Gloria a Dios. Esa manera que tienes de hablar y ver. Me he acostumbrado al eco de tu voz. En tus palabras siempre encuentro. ¡A ti la gloria! 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 ¡Fía hora! Pierdes un color Las estrellas se apagan Que el sol Te daría de grande valor Si no es cierto, no te sentirás Vamos, bájate, bájate, coge el piano Te daría de grande valor Las estrellas se apagan Que el sol Toda la iglesia, adorando, adorando Te daría de grande valor Si no es cierto, no te sentirás Seguimos adorando Si no es cierto, no te sentirás Seguimos adorando Si no es cierto, no te sentirás Si no es cierto, no te sentirás Si no es cierto, no te sentirás Tu corazón en ti Dentro del mío Toda la iglesia, adorando No tienes tu mano de mí No puedo, no puedo vivir No puedo, no puedo existir No puedo, no puedo existir Si no es cierto, no te sentirás 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 Miren, yo voy a hacer algo, ¿vale? Y yo quiero que abremos todos juntos a Dios Porque en esta noche, ¿quién puede traer bendición a Dios? ¿Amén? ¿No lo creen? ¿Quién puede traer bendición a Dios? Miren, voy a pedir a los hermanos de San Roque Que están por ahí arriba, por favor Que empiecen a borrar el nombre del Señor en voz alta Que se escuche la oración Venga, los hombres de San Roque Empezad a borrar al Señor Aleluya Veo por ahí también a los hermanos de Torre de la Vila Por favor, levantad la mano y empezad a borrar el nombre del Señor Que se escuche vuestra oración ¿Qué está tocando? Por favor, que se escuche Aleluya Tengo aquí a los hermanos de Canovella, Granoyer Por favor, empezad a borrar al Señor Que se escuche vuestra oración también Se tenía que escuchar un poco más de oración Amén Voy a pedir a la juventud de la vida, por favor Que empiece a borrar al Señor A ver, ¿cuántos vinieron a borrar a Dios? Levanten su mano Puedes decir un fuerte Aleluya He escuchado una aleluya demasiado fuerte Para una oración tan floja Quiero que estés aborando al Señor Te queremos adorar, Espíritu Santo Aleluya Tú eres santo, sublime y poderoso Adorarle 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 Adorar al Cordero de Dios ¿Cuánto vinieron a adorarle? Dígalo Adorar A ver si vos lo podes, cantarlo todo Adorar Adorar Al Cordero de Dios Coger unos micrófonos, parame Adorar Adorar Al Cordero de Dios Adorar Todos juntos Adorarle 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 Al Cordero de Dios Todo lo que existe por mí ha sido creado Los cielos, los mares, montes y collados Todo el firmamento anunciaba tu gloria Ay Señor Perfuman el aire para ti las flores Y hasta las aves te cantan canciones Todo lo que existía que te daba la gloria Señor Ángeles dulces cantaban canciones Bellas melodías, que hermosos acordes Todas sus coronas lucían hermosas Ante tus pies Con tu plenitud El cielo desbordada Y de tu belleza Todo se asombraba Eres el glorioso Y el magnífico verbo De Dios Adorarle 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 Cambiando tu trono por un simple pesebre, tu gloria ha dejado tu tierra revertido de humanidad. Mi mente no consigue este gran misterio, Dios será encarnado, el rey se ha hecho siervo. Humillado, todo lo ha hecho por amor. Por un beso timide, vertiente y colgado, entre malas horas encargando el pecado, ya no hay hermosura ni parecer sobre él. Lones que el vestido le han tragelado, su rostro de golpe le han desfigurado, quien puede decir que ese cartel y clavado es mi rey. Y adorarle, adorarle, adorarle al Cordero de Dios. Adorarle, adorarle, adorarle al Cordero de Dios. Adorarle, adorarle, adorarle al Cordero de Dios. Creo que no están levantando los micros para cantar esto de todos juntos. Adorarle, adorarle, adorarle en esa noche. Amén. De camino al calvario, caminaba solo, sin compañía de nadie. Con el madero cargado en su espalda, no le importaba pasar por la muerte de sus labios y una queja de dolor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalo 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 porque no saben lo que hacen. Qué manera de amar, que estando débil me llevo a la libertad. Adorarle, adorarle, adorarle. Aleluya, sigan aborándole. Ofrezcan su amoración. Adorarle, 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 adorarle. Adorarle, adorarle, adorarle. Bendecido sea el nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Acíban un saludo en el bendito nombre del Señor. La hora es avanzada, hermanos. Venimos desde Tordera y es por esto que hemos estado dándole de cenar algo a mi hermano. Y esta es la explicación del porqué hemos llegado pues un poquito tarde, ¿vale? Pero les digo algo. Hemos llegado nosotros tarde, pero Dios ya estaba aquí. Amén. Era entrar por esas puertas y se sentía la gloria del Señor de una manera especial. ¿Tienen ustedes a Dios? Amén. Hay padres que pocos lo creen. ¿Tienen ustedes a Dios? Amén. Amén. Pues nada más. Reciban un saludo, un fuerte abrazo. Presentamos al hermano Emilio Motos que está bendecido. Lleva dos días en Tordera y os doy mi palabra que no hay quien la aguanta. Amén. 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 voluntad de Dios que estemos aquí en esta noche. Dios ha querido que nos reunamos y algo quiere hacer con nuestras vidas. Para mí siempre es un honor, siempre es un privilegio visitar la preciosa iglesia del Señor en la mina y venimos con la intención de hacer bien. Hoy yo pregunto, ¿hay alguien aquí o hay mucha necesidad de que el Señor le hable? ¿Puedo mantener por favor tu mano levantada hacia los minutos? Gracias Señor. Te invito a lo que ahora le pidas al Señor. Esa palabra que tu vida necesita. Háblalo Señor ministrando. Oh Padre de amor, bendito sea el barrio. Habla, toca ministra, glorificate. Bendito sea el barrio. Señor. Aleluya. Habla con Dios. Pídele que te hable en esta noche. Gracias Dios mío. Voy a pedir a mi hermano Nelson que por favor esté orando al Señor presentado. Aquí está tu iglesia Señor con necesidad de ti. Necesitamos de tu palabra Señor. Necesitamos de tus consejos Padre. Te ruego Espíritu Santo que tú te dices de tu siervo Padre Santo. Te ruego Espíritu Santo que no sea él que hable sino tú Padre Santo. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos que nos ríes. Necesitamos que nos hables. Necesitamos que seas tú Padre Santo el que levante al que ha venido caído Señor. Te ruego Espíritu Santo tómate de él como nunca antes lo hayas hecho Padre Santo porque lo necesitamos Señor. Gracias Señor porque siempre estás pendiente de nosotros y siempre nos hablas Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 14 en adelante. Apocalipsis capítulo 3 verso 14. Dice la palabra del Señor y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pueden tomar asiento. Deseo que hoy nadie necesite este mensaje. Pero vamos a tomar unos minutos para considerar lo que el Señor dice en esta porción que hemos leído. Hasta el verso 19. Y guardamos, envuelto como un regalo, para dentro de unos minutos al final, el verso 20. Como ya saben, el libro de Apocalipsis comienza con un mensaje para siete iglesias que están en Asia. El Señor les hace una evaluación de su estado espiritual. Y a cada uno le hace una evaluación y le pone una nota. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Cuando llega la Odisea suelta este mensaje. Y nos da a conocer una especie hasta ese momento desconocida. Apocalipsis 3.14 es el descubrimiento de una especie desconocida. ¿Por qué digo desconocida? Porque desde que Cristo aparece, a lo largo de esos más o menos 60 años, hasta que se escribió Apocalipsis. Hubo dos clases de personas bien definidas. Estaban los que odiaron a Jesús, los que le rechazaron. Estaban los que iban en contra de su Evangelio, los que le crucificaron a Él y persiguieron a la Iglesia. Y por otro lado estaban los que le amaron, los que creyeron en Él de todo corazón, los que vivieron para su gloria, los que le sirvieron y dieron su vida por Él. Los dos grupos estuvieron bien definidos. Amigos íntimos de Jesús y enemigos declarados de Jesús. Los que iban en contra de su Evangelio y los que promovían y extendían su Evangelio. Fríos y calientes. Pero en Apocalipsis 3.14 aparece una tercera especie. Una tercera extraña y desconocida especie que no se menciona en ningún otro pasaje anterior. Y dice el Señor, eres tibio y no frío ni caliente. Bien, ¿por qué pone el Señor esa comparación? Como ya saben muchos de ustedes, una de las cosas que no tenía la ciudad de la Odisea era manantiales de agua propia. Con lo cual el agua que traía la traía importada. Un acueducto venía desde Colosas que traía el agua fría. Otro acueducto venía desde Hierápolis y traía el agua caliente. Para el verano, cuando hacía falta agua fresca, de Colosas. En invierno, para la olla, para bañar a los niños, hacía falta agua caliente. De las termales de Hierápolis venía el agua caliente. Pero se dice que había un punto donde las aguas se mezclaban, se quedaban tibias y ya no servía para el verano porque no estaba fría. No servía para el invierno porque no estaba caliente. Y ante la tibieza perdía la utilidad. El Señor toma esa figura, que le es conocida la Odisea, y le dicen otras palabras. ¿Has visto lo que te pasa con el agua que pierde la temperatura? Que por la mezcla se queda tibia. Y al no estar caliente no te sirve para nada en invierno. Y al no estar fría no te vale para nada en verano. Que ni para beber, ni para bañarse. Que ni para una cosa, ni para la otra, que no te sirve. Pues así me pasa contigo la Odisea. No encuentro ninguna utilidad en ti, porque no te defines en lo que eres. De modo que el Señor le está recordando una cosa. Que por vivir en la tibieza no le encuentra la utilidad. Pero es que además de expresarle que no le encuentra la utilidad, hace una exclamación el Señor. Y le dice, ojalá... Esta exclamación impacta. Ojalá fueses frío o caliente. Hermanos, que el propio Señor, que el propio Maestro que dio su vida, diga, ojalá fueses una cosa o la otra. En pocas palabras, ¿qué está diciendo? Si eres frío, como frío te puedo tratar. Te puedo tocar y golpear el corazón como frío para alcanzarte con el Evangelio y que te conviertas. Si eres caliente, si estás cerca de mí, te puedo tratar como amigo. Darte mis secretos. Los privilegios de estar cerca de mí. Y si estás lejos, te echo el lazo de salvación para que vengas. Porque frío o caliente tengo como tratarte. Ya sea para salvarte si estás perdido o para bendecirte si ya eres salvado. Pero si eres tibio, ¿cómo te trato? ¿Te trato como amigo? ¿Te trato como enemigo? Estaba diciendo, me pasa como con ese agua que no le encuentras utilidad para el envío ni para el verano. No te encuentro utilidad porque no encuentro por dónde tratarte. ¿Qué estaba diciendo el Señor en otras palabras? Estaba diciendo el Maestro que hay más esperanza para un inconverso sincero que para un tibio que no se define. De ahí que las palabras del Maestro sean, ojalá, pues es frío o caliente. ¿Por qué? Porque el tibio no es amigo íntimo ni es enemigo declarado. ¿Qué caracteriza al tibio? No va en contra del Evangelio, pero tampoco lo promueve. El tibio no blasfema a Dios, pero tampoco le adora con todo el corazón. El tibio no persigue a la iglesia, pero tampoco la bendice. El corazón del tibio no arde por pecar, pero tampoco arde por vivir para Dios. De modo que entra en un estado intermedio, donde no es amigo íntimo ni es enemigo declarado. Donde no ataca el Evangelio, pero tampoco lo promueve. De modo que, ¿qué podemos decir de la condición del tibio? ¿Y por qué es tan peligrosa? Porque el frío es frío porque nunca tuvo contacto con el fuego. El inconverso es inconverso porque nunca tuvo un toque de Dios. Por eso es frío, nunca tuvo contacto con el fuego. Pero el tibio, ¿por qué el tibio no es frío? Porque en su día tuvo un toque de Dios. El tibio no es frío del todo porque en su día tuvo contacto con el fuego. Pero en el camino degradó su fe. Vendió su primogenitura. Fue rebajando poco a poco la exigencia de su vida cristiana. Fue a menos, a menos, a menos y a menos. Aún con un origen bueno. Y sé que es comprometido lo que voy a decir, pero atención. La iglesia de la Odisea aparece como uno de los candeleros en el capítulo 1 que ve Juan alrededor del maestro. El pastor de la Odisea aparece como una de las estrellas en la diestra del maestro. Y Juan le da salutación de hermano. Yo Juan, pues tu hermano. ¿Y a quién se dirigen? A las siete iglesias que están en Asia, incluida la Odisea. De modo que la Odisea no es una iglesia de doctrina extraña. Es una congregación con un origen auténtico. Aparece como candelero en la visión alrededor del maestro. El pastor está en la diestra del maestro y Juan le reconoce como hermano. El origen es auténtico, pero en la trayectoria se fue desviando. Se fue desviando. Fue a menos. A menos. En su día tuvo contacto con el fuego, pero antes de que ese fuego obrase una transformación absoluta, empezó a dar pasos atrás y se quedó en el medio. Y entonces adoptó la filosofía del tibio. ¿Por qué? ¿Cuál es el lema del tibio? El lema del tibio es, ni destruido por el mundo, ni transformado por Dios. Me quedo aquí en medio. Aquí donde el mundo no me destruye, pero Dios tampoco me transforme. Aquí donde Satanás no me atormente, pero Dios tampoco me trate. El tibio vive buscando un estado intermedio de aparente seguridad, donde no se exponga ni a los peligros de estar bajo el poder de Satanás, ni a los riesgos de servir a Dios con todo el corazón. Por eso el lema del tibio, ¿cuál es? Ni destruido por el mundo, ni transformado por Dios. El tibio vive lo que cierto escritor definió como un evangelio de tres dólares. ¿Y a qué se refiere con esto, un evangelio de tres dólares? Decía este escritor, me gustaría comprar tres dólares de Dios, por favor. No quiero tanto de él que me obligue a amar a mis enemigos, ni a recoger remolachas con los ladradores. No quiero que haga explotar mi alma, ni que perturbe mi sueño, ni tanto de él como para sacarme de mi comodidad. Quiero que sea el equivalente a una siesta bajo el sol o a un café caliente. Que sea satisfactorio y agradable, pero no comprometedor. Y seguía pidiendo y decía, quiero éxtasis, pero no transformación. Entretenimiento, pero no sacrificio. Quiero medio kilo de lo eterno en una bolsa de papel. Me gustaría comprar tres dólares de Dios, por favor. Ese es el lema del tibio. El tibio acude a Dios en petición de un evangelio de tres dólares. De tres euros. Pero pregunto yo, hermanos míos, habrá peor desgracia que vivir un evangelio de tres euros, teniendo al Dios de la grandeza, de la riqueza, del podrío, del señorío, de la gloria. Ya bastante desgracia es vivir en la miseria, pero aún más que alguien viva pobre, estando en una casa rica. Bastante desgracia es no haber conocido nunca a Dios. Pero peor desgracia creo que es aún perderse habiendo tenido a Jesús cerca. El vivir un evangelio de tres dólares, medio kilo de lo eterno en una bolsa de papel. Lo justo de Dios como para perder el miedo al infierno. Pero no para que me saque de mi comodidad. No para que me confronte, no para que me transforme. El lema del tibio le aboca a qué? Si el lema del tibio es ni destruido por el mundo ni transformado por Dios, ¿el destino del tibio cuál es? Dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Expulsión del cuerpo. Rechazo. Porque Dios es misericordioso, pero no puede ser burlado. Y el tibio tiene un claro destino escrito en la palabra. Y es ser expulsado de la boca del maestro. Por eso digo, que qué desgracia más grande, terminar perdiéndose habiendo tenido a Jesús cerca. Hubo un hombre que le estuvo comiendo en la casa. Comiendo en la casa. Dice, y entrando Jesús en casa se sentó a la mesa. Habrá privilegiado al hermano mío. Yo suelo decir que recuerdo un día en el que el responsable vino a hablar con nosotros una tarde en mi iglesia y aceptó quedarse a cenar en mi casa. Y si tú me ves la ilusión que yo tenía ese día, comprando cena y preparando la mesa, porque esa noche venían los obreros de mi iglesia y el responsable a cenar en mi casa, el hermano Luis de Salmanca que teníamos de responsable en Madrid. Qué ilusión y qué sentido de privilegio y de honra tenía yo de tener tantos hombres de Dios en mi casa. Imagínate tener a Jesús venando en la casa. Pues este hombre que ha tenido a Jesús sentado en la casa, le preguntas, ¿qué? Simón, ¿cuál es la experiencia? ¿qué tal? Contestación de Simón, pues es que no se ha lavado las manos antes de comer. Teniendo el propio Jesús en casa y sus prejuicios gritan tan alto que no le dejan darse cuenta de la persona tan real, tan gloriosa y tan grande que tiene sentado a la mesa, de que tiene al verbo de Dios en su casa. Hubo otros tres que estuvieron a la sombra de la cruz, a un palmo del sacrificio de la cruz, de la obra que cambió el destino de la eternidad y de la historia. Dios hecho hombre, clavado en un madero delante de ellos, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaban ocupados en sortear el vestido a ver quién se lo quedaba. Teniéndole a él delante, estaban jugando con sus cosas, con sus vestidos, haciendo un sorteo con sus vestidos. Decía más lucado, tan cerca de la cruz, pero tan lejos del Salvador. Había otro que se llamaba Judas. Estuvo tres años con él día y noche. comiendo con él, cenando con él, charlando con él, paseando con él, ministrando con él. Y terminó en las manos de Satanás. Habrá peor desgracia que estar en el infierno y recordar lo cerca que estuve de Jesús. El destino del tibio está bien claro y establecido en la boca. Expulsión del cuerpo. Te vomitaré de mi boca, está diciendo Dios, porque soy absolutamente intolerante a la tibieza. Porque Dios entiende que tenemos errores, que tenemos tropiezos, que tenemos caídas. Todos tenemos fallos, todos necesitamos un sumo sacerdote. Todos necesitamos la sangre del cordero. Todos necesitamos que su misericordia se renueve cada mañana. Él entiende que está tratando con barro, con polvo de la tierra, que caemos, que tropezamos, que nos equivocamos. Pero Dios no soporta la tibieza. Dios no soporta el falso compromiso. Dios no soporta la fe fingida. La fe fingida. Dice Pablo, oro por ti, Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Si Pablo no rubrica y subraya, una fe no fingida es que puede haber una fe fingida. Una fe fingida que al final no termina de producir un cambio verdadero y habiendo tenido un origen real, hay un desvío, un desvío, un desvío, un desvío que termina dejándome en un estado intermedio, ni destruido por el mundo, ni transformado por Dios, ni amigo íntimo, ni enemigo declarado, en un lugar neutro. Pero ¿saben algo? No, realmente el lugar neutro no existe. Hay dos reinos en los que se puede estar. La Biblia dice que se nos ha sacado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hay dos reinos posibles. No hay reino intermedio. No hay reino del hombre. No hay reino de la religión. No hay reino de la costumbre. No hay un reino intermedio. O en el reino de Dios o en el de Satanás, pero no hay término medio. Si Dios no te transforma, el mundo te destruye. Si Dios no te trata, el enemigo aparece y termina ganándote la batalla. No hay término medio. Si no soy amigo fiel, verdadero de él, terminaré siendo enemigo. No hay término medio. Si escojo la tibieza, terminaré siendo vomitado de su boca. El lenguaje del tibio dice, porque tú dices, atención a esto, porque tú dices, aquí vamos a ver el lenguaje del tibio. Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Bueno, Señor, ¿y qué más? Pues, ¿qué dices? Soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. A ver, Señor, estamos hablando de un tibio. Ahora, dime la cantidad de pecados que tiene, los desórdenes ocultos que tiene, los escándalos que hace, para que yo entienda que realmente es un tibio. Y el Señor dice, no, 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 porque dice, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Aquí es donde este pasaje realmente me estalla los esquemas. Porque cuando el Señor hace el análisis al tibio y le va a decir con sus propias palabras por qué es un tibio, dice, porque tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada. Claro, yo me esperaba que si está hablando de un tibio, hermanos, que diga, porque vienes al culto por la tarde pero luego te vas de juerga por la noche. Porque vienes al culto pero luego estafas. Porque vienes al culto pero luego tienes armas en la casa. Porque vienes al culto pero luego eres un peligro. Porque vives una cara aquí pero luego vives en pecado allá. En fin, yo me espero una cosa así, que el tibio va a ser una cosa así, pero el Señor dice, no, 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 o sea, no solo es eso. Hay tibios así, pero el de la Odisea en concreto no. El de la Odisea en concreto dice, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, una fe mediocre acompañada de una falsa satisfacción. Le define como un tibio. Es decir, que bíblicamente el tibio necesariamente no es el que aquí vive de una manera pero luego sale y se va a pecar. El tibio puede llevar moralmente y humanamente y una vida muy ordenada. Porque yo pregunto, hermanos míos, si hubiese cosas que denunciar en la Odisea, ¿no las denunciaría el maestro? ¿Acaso tiene problemas el Señor en decir la verdad a quien lo necesita? No le dice a tía Tía tengo contra ti que toleras a esa Jezabel y a las doctrinas de los Nicolaitas a la cual yo aborrezco. A tía Tía se lo dice, ¿por qué? Porque lo había. En Corinto dice el apóstol Pablo, se oye que hay entre vosotros esto, 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 y empieza a mencionar desórdenes muy fuertes, pecados muy fuertes. ¿Por qué? Porque lo había. A la Odisea no le denuncia nada. ¿Por qué? Sencillamente porque no lo había. Lo de la Odisea no era gente que salía y se iba a pecar, que llevaban dobles vidas fuertes, que tenían grandes desórdenes, que habían hecho cosas muy graves. No, era una vida moralmente correcta, una vida humanamente aceptable. No había pecados grandes, no había grandes cosas que señalar. De hecho pasarían por cristianos promedios en nuestros tiempos. Porque la tibieza es un mal muy extendido en este siglo. Pero precisamente le ve el Señor y dice nada que denunciar en cuanto a pecados morales, en cuanto a contaminación espiritual, de idolatrías, de brujerías, nada de eso. Pero sí tengo una cosa que diagnosticar. Eres tibio porque vives satisfecho sin entregarme nada. En pocas palabras, al tibio no le define un pecado grande sino una fe mediocre. El tibio no es tibio por lo escandaloso de su pecado sino por lo mediocre de su fe. Una fe conformista que se conforma con no entregarle a Dios nada. Bajo a mi culto. Tengo salud. La casa bien. Los niños bien. ¿Carlo para comer? Suficiente. De ninguna cosa tengo necesidad. Eso caracteriza tibio. Una sensación de falsa satisfacción en un evangelio sin pasión. Un evangelio sin sacrificio. Un evangelio sin servicio a Dios. Sin nada que dar a Dios. Quien se siente feliz sin darle nada a Dios está incurriendo en el evangelio del tibio. Quien se siente feliz en un evangelio sin pasión está incurriendo en el lema del tibio en el vocabulario del tibio en el estilo de vida del tibio. Señores por eso tengo que dar una palabra de alerta. Hay un enorme foco de contaminación en nuestros días y se llama tibieza. lo que frena a la iglesia no son los problemas no son las dificultades tú atrévete a decirle eso a los cristianos del primer siglo devorados por leones crucificados les prendían fuego hacían antorchas humanas con ellos desde el día que se bautizaban ponían sobre su cabeza una sentencia de muerte diles a esos cristianos que lo que frena la iglesia son los problemas y las dificultades lo que frena a la iglesia no es los problemas es la tibieza es la fetas mediocre es la tibieza es el poco compromiso es la falta de pasión la odisea cada vez tiene más miembros es un mal que se va extendiendo por eso creo que es hora de que la iglesia del señor abra los ojos y nos ponga pongamos alerta de la realidad espiritual que nos rodea la tibieza es como la diabetes que no duele pero destruye el afán de satanás no solo es echarte al mundo la biblia dice que cuando raptaron a la familia de davícices y de sus guerreros dice la biblia que vinieron de la victoria en cicla y cuando vinieron dice los de amalek habían tomado cautivas a las mujeres y a los hijos y dice y a ninguno habían dado muerte amalek no mató a ninguno pero los quería tener a todos esclavos porque amalek no solo mata también esclaviza aunque te deje con vida el afán de satanás no solo es echarte al mundo no solo es que te vayas de este lugar a pecar y que te vayas por ahí que desaparezca de la iglesia no a veces satanás te conforma con que sigas aquí pero sigas esclavizado con que sigas aquí pero sigas atado con que sigamos aquí pero sigamos tibios con que sigamos aquí pero sin pasión sin servicio a Dios sin ofrecer nada para Él una vida en encefalograma plano sin pasión sin servicio sin expectativas en Dios sin decirle Señor que quieres de mí viniendo cada tarde ya he venido ya he escuchado ya he echado a la ofrenda opino que tal ha predicado el que predica que tal ha cantado el que canta que tal han pasado la ofrenda y así satanás se conforma con tener gente viva pero esclava es decir no siempre se quiere llevar gente al mundo le conforma también que haya gente aquí siendo tibio en el templo pero tibio pero con una fe mediocre con una fe sin sacrificio ¿por qué? porque no le representa ningún peligro porque no remueve sus poderes en el mundo porque no trae a nadie a los pies de Cristo no le supone un problema por eso la alerta de este tiempo es ponerle remedio a la tibieza ¿y por qué digo que hay que ponerle remedio a la tibieza? porque tibio siempre habrá pero lo importante es que el tibio no marque escuela de cómo hay que vivir la vida cristiana ¿por qué digo esto? porque cuando el tibio marca escuela cuando la tibieza se normaliza al cristiano se le tiene por fanático al convertido se le tiene por fanático y al tibio se le tiene por cristiano cuando la tibieza se expande se convierte en cultura se convierte en norma cada vez hay menos lugar para el verdadero convertido pero yo le creo a Dios que hay un remanente de la iglesia de Jesucristo que se levanta el pie de guerra en contra de la tibieza y dice nuestro Cristo no se merece una fe tibia una vida tibia queremos vivir para Dios queremos vivir para Él de modo que la definición del tibio es ausencia de utilidad y definición ante Dios el lema del tibio es ni destruido por el mundo ni transformado por Dios el destino del tibio es ser vomitado de su boca el lenguaje del tibio soy rico me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad es un lenguaje de satisfacción porque aquí va el tibio se cree que está bien tú le preguntas al tibio y el tibio no te dice soy un tibio por eso si a lo mejor hay alguno mirándose a sí mismo y diciendo bueno yo entonces si cuando estás falto de comunión con Dios si cuando no rindes cuando no produces para Dios si cuando falta pasión en tu vida espiritual te ves y dices no estoy bien no eres un tibio porque reconoces tu estado y puedes tener un bache puedes tener una etapa de adormecimiento puedes tener una etapa de debilidad pero no vives acomodando y normalizando la tibieza como estilo de vida lo que caracteriza al tibio que es es que el tibio se defiende y dice no hago nada malo yo no hago nada malo ese está peor ese está peor ese no está peor ese está peor yo voy a mi culto yo estoy aquí yo no hago nada malo el tibio no se cree que está mal el tibio no ve ningún problema precisamente por eso porque le dice el Señor eres ciego al tibio se le han nublado los sentidos espirituales y no ve su problema pero si te ves a ti mismo y ves algo que cambiar si ves algo que mejorar si ves algo de lo que crecer enhorabuena tus sentidos todavía funcionan aleluya estás a tiempo tus sentidos todavía funcionan pero lo que lo que distingue al tibio es que el tibio dice no me pasa nada yo estoy bien y le dice el Señor no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo denme unos minutos más para terminar y detenernos aquí ¿por qué dice la odisea yo soy rico y no necesito nada? porque como bien saben ustedes dice la historia que en la odisea hubo un terremoto muy fuerte que devastó toda la ciudad y la odisea era tan rica atención que con el capital de los habitantes de la odisea se levantó sola del terremoto sin ayuda del César sin ayuda del Estado sin ayuda de Roma sin ayuda de ninguna ciudad venezina de nadie con la renta per cápita de los laodicenses reconstruyeron la ciudad eso creó una fortaleza de orgullo y dijeron nosotros salimos de todas porque valemos para ganarlo valemos para tenerlo y valemos para salir de cualquiera además de eso en la odisea había una raza de ovejas que producían una lana que se llamaba lana negra esa lana negra la exportaban y vestían a las ciudades vecinas y como vestían a las ciudades vecinas la lana exportada traía mucha riqueza la odisea de modo que la odisea no solo se levantaba sola de un terremoto sino que vestía a la ciudad que necesitaba vestido pero es que además de eso se dice que había unos minerales en la odisea que producían un colirio atención que los médicos de aquel tiempo a un paciente con problemas de visión le decían vete a por colirio de la odisea por eso la odisea se mira a sí mismo y dice no me falta nada tengo dinero para levantarme de un terremoto tengo lana para vestir a todos los vecinos de las ciudades y tengo colirio para el que necesite vista y le dice el señor eres pobre compra de mi oro refinado en fuego atención compra de mi vestidura blanca para vestirte al que produce lana y viste a los vecinos le dice compra de mi vestidura blanca para vestirte y al que produce colirio le dice compra de mi colirio y unge tus ojos con colirio para que veas señores al que más autosuficiente se viga el señor le dijo mira hasta que yo no te enriquezca eres pobre al que vestía a sus vecinos le dice hasta que yo no te vista estás desnudo y al que daba colirio a los demás dice hasta que yo no te unja los ojos con colirio estás ciego y no ves la realidad porque señores cuando viene la confrontación de Dios nos hace ver que donde más autosuficientes nos creemos él nos hace ver que ni tenemos ni somos ni valemos ni podemos y te dice hasta que no te enriquezca eres pobre hasta que no te unja los ojos estás ciego y hasta que yo no te vista estás desnudo por eso te digo la odisea arrepiéntete 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 porque cuando viene la confrontación de Dios derrumba la autosuficiencia humana y al que viste a su vecino le dice estás desnudo y al que provee tu lirio le dice estás ciego y al que se levanta solo de un terremoto le dice eres pobre y miserable y desventurado digno de la estima porque no es como yo me veo es como Dios me ve si nuestro corazón no nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios por eso uno era el examen que hacía la odisea de sí misma y otro era el examen que el Señor hacía de ella hoy no te vengo a preguntar que dicen los hombres de ti que piensas tú de ti que piensa Dios cuando el Señor le ha confrontado y le ha dicho uno no encuentro ninguna utilidad en ti dos te vomitaré de mi boca y tres eres pobre miserable desventurado ciego y desnudo bueno Señor ¿qué más le puedes decir? cuando ya lo dejó en evidencia cuando ya ha puesto al relieve todos los males de la odisea y la tiene temblando delante de sus ojos como llama de fuego atención terminamos con el verso 20 Señor nunca te había escuchado hablar tan duramente a una iglesia ¿tienes algo más que decirme? me imagino al Señor quitándome del medio y diciendo tengo una cosa más que decir ¿cuál Señor? sí último recaudo la odisea yo estoy a la puerta y ya si alguno me abre si alguno oye mi voz entraré ahí cenaré con él y él conmigo después de haber dado con el hacha de su palabra después de haberle puesto del relieve en su necesidad de haberle dicho todas las verdades que nadie se atrevía a decirle cuando ya parece que no le cabe un palo más que recibir llega el Señor y dice no pero atención que voy a descubrir mi corazón que el hecho de decir esto no es por otro motivo que este es que todavía estoy a la puerta llamando si te asomas todavía me puedes ver llamando y te estoy diciendo oye que quiero cenar contigo que quiero cenar contigo yo estoy a la puerta y llamo lo que menos me esperaba después de un mensaje así de Jesús es que terminara con una invitación a cenar pero él es así él te confronta él te pone a dar la línea con tu necesidad él te derriba en torno a suficiencia pero al final termina invitándote a cenar y diciendo escucha que si tienes sitio que si tienes hueco que si tienes tiempo que me abras que entro y vamos a cenar juntos esto solamente lo puede hacer él señores yo estoy a la puerta y llamo ¿a qué puerta? a la puerta del tibio señor si no te come en serio si no se define si está viviendo de cualquier manera y si pues a su puerta estoy a la puerta del convertido genuino no a la puerta de los apasionados no con eso no estoy a la puerta estoy dentro cenando con ellos pero con el tibio yo estoy a la puerta a la puerta a la puerta llamando llamando y dice si alguno oye mi voz o sea que está llamando y está hablando diciéndole abre 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 cambia abre cambia que yo vengo pronto abre cambia líbrate de la ruina abre cambia que tengo algo que hacer contigo y el otro pobre miserable ciego y desnudo diciendo que no necesito nada que estoy bien que no me hace falta nadie y él no seas tonto hombre ábreme que todavía estás a tiempo ábreme y déjame cenar contigo señores lo normal es que el mendigo sueñe cenar con el rey y el rey no le abre la puerta esta es la primera vez que el rey se va a la puerta del mendigo le está llamando a la puerta y le está diciendo ábreme y el mendigo adentro dando esa importancia que no que no necesito a nadie y el rey diciéndole abre 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 esto solamente lo puede hacer él si alguien hoy tiene necesidad hoy le digo no dejes a Jesús a la puerta abre ábrele que no hay cosa en esta vida como cenar con él me recuerda a otro que también llamaba a una puerta y dijo abre paloma mía perfecta mía ábreme y le dijo no te abro ¿a qué me voy a levantar? ¿a qué me voy a vestir otra vez? ¿a qué me voy a ensuciar los pies? no te abro y dice y él llamaba hasta que pasando el rato me levanté para abrir y cuando abrí ya se había ido mira que amaba a la solamita y la llamó pero tuvo su tope tuvo su punto donde dijo si no me abres me voy aquí vemos a uno mucho más grande que a la mano de cantar con más grandeza con más categoría con más señoría con más motivos con más motivos para irse si no se le abre pero él no se va han pasado dos mil años y sigue llamando para todo aquel que quiera venir a la puerta y sigue diciendo yo estoy a la puerta y llamo yo estoy a la puerta y llamo yo estoy a la puerta y llamo ¿cómo terminas un mensaje al tibio con una invitación a cenar? diciéndote tranquilo no te preocupes ni por la cena que la cena la traigo yo ábreme la puerta y yo traigo la cena esto es mi carne esto es mi sangre vamos a cenar juntos pero ábreme la puerta vamos a cenar no he venido a acusar a nadie en esta noche si hubiera aquí algún tibio he venido a decirte que el maestro quiere cenar con ti y que una cena con él te cambie para siempre ¿qué pasa con su tibia? pasar tan cerca de él y terminar una eternidad sin él habiendo detenido tampoco yo quiero abrir la puerta y decirle señor pasa que aquí no hay ningún lujo como es verdad como dijo Rodolfo Loyola puesta la mesa está pero vacía ya lo ves mi señor no tengo nada solo podría compartir contigo mi sed, mi hambre y mi pobreza como si en tu alforja me traes el pan el vino la sal y el agua de lo tuyo me das pues todo es tuyo y de lo tuyo te doy pues mío es nada tú eres mi huésped mi anfitrión y mi cena tú mismo te lo entregas como ládiva tú mismo pan de vida vino eterno cuerpo y sangre que me alimentan y me salvan y dice este convidador que invita a Jesús a cenar y tras este santo y reventor convidio quédate mi Jesús no te me vayas me sentaría a tus pies humildemente yo que soy nada para seguir viviendo tu vida siendo con tu ser y con tu gracia colma de tu presencia oh dueño mío esta la del corazón pobre cabaña pobre pero ya para siempre tuya pues ya la tienes con tu dolor y con tu amor para ti para siempre ¿cuántos están de acuerdo que no hay cosa en este universo como una cena con Jesús? solamente los que crean que Dios está aquí que le adoren un momento sube esa música por favor adora al egoísta dale tu adoración egoísta y si hay alguien aquí que necesite reconciliarse con Dios o alguien que no tiene a Jesús en su corazón y quiere recibirlo te invito solamente que te pongas en pie donde estás si le necesitas si te has alejado y hoy quieres volver a su presencia te invito a que tomes la decisión en esta noche mientras tanto todo el que pueda que adore al Señor un momento por favor puede la iglesia levantar sus manos al cielo y darle al Señor su mejor adoración adora al Señor gracias 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 si notaste la voz de Dios hablándote hoy tienes un compromiso una cita con Dios esta noche antes de acostarte no te vayas a dormir esta noche sin decirle Señor quiero vivir en tu voluntad quiero ponerme en paz contigo hay un llamado interno e íntimo de Dios en tu corazón el Maestro te espera para hacer todo el tiempo que sea necesario pero aprovecha la oportunidad vamos cuantos aman su presencia puedes adorar un momento si podemos si podemos hermanos por favor estar cantando un estribillo algo que cantemos todos juntos al Señor para adorar y con esta oración al Señor te dejo medita en Dios en su palabra adorale dale tu oración con oración mientras mis hermanos le dan un momento de cántico al Señor entrena tu corazón y tu alma y tu intenio te felicidades o no qué y tu Yas Carrie o jakieś o llame la la luj luj babe luj lo la luj Adorarle, adorarle, adorar al Cordero de Dios, adorarle, 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 al Cordero de Dios, adorarle, 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 a orar al Cordero de Dios. ¡Gracias! 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 Que Dios bendiga a nuestro hermano Emilio. Le damos gracias al Señor por habernos venido en esta noche con nosotros. Amén. Y gracias al Señor por este culto. Y que Dios os bendiga a todos los que habéis venido de otras iglesias. Amén. Aprovecho para anunciarles. Lunes y martes tenemos al hermano Jesús del Titi. Aquí en la iglesia y el martes por la noche tenemos reunión de juventud de toda la zona con el hermano Jesús del Titi. ¿De acuerdo? Así que os esperamos a todos para seguir disfrutando de los regalos que Dios nos ha. Amén. Si les parece bien nos ponemos de pie todo lo que pueda. Y defendimos este culto levantando la mano al cielo y griten un fuerte ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que Dios les bendiga a todos.